El Imil, el amor de tu madre te trajo a mi vida, para mí una gran dicha, aunque por mis venas no corre tu sangre, desde antes de llamarme como tal me sentí a tu papá, eres un joven de fino trato y amor igual para todos, eres un oro puro que ha resistido el crisol del fuego y has mantenido tu brillo, muchacho humilde que con valentía enfrenta la vida, sonrisa franca y saludo sincero aún para aquellos que alguna vez te hicieron daño, hoy tu frente está en alto pues con honradez te has ganado cada centavo, desde la más alta cumbre tus ojos nos iluminan, tu voz es el dulce canto que alegra nuestros corazones, eres sinónimo de paz y solidaridad, tormentas fuertes han tocado tu puerta y tú como el gran guerrero de Dios nunca has perdido la calma, en cada acción se pone de manifiesto tu firmeza de hombre bueno, la perseverancia es una cualidad que te adorna, por eso logras alcanzar con facilidad tus metas, hoy aparte de felicitarte quiero decirte lo orgulloso que me hiciste sentir aquella mañana allá en Santiago de los Caballeros cuando al presentarme a una señora le dijiste que yo era tu segundo padre, como te quiero hijo mío, mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro hijo yo te siento real, te siento y te sentiré siempre como hijo especial y siento orgullo de que así sea porque eres un muchacho de un corazón sano, dulce y bueno tan feliz de que seamos amigos, llévame siempre en tu alma que tu alma es mi abrigo en ti no existe odio ni maldad, eres una criatura creada por un Dios de amor gracias por el privilegio de llamarme tu segundo papá y gracias por premiarnos con tu vida feliz cumpleaños hijo, feliz cumpleaños Elibiri Lora Fadul idea, texto y voz de tu locutor Miguel de Jesús Rodríguez Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios